aquí pone si logaritmo de k es igual a x expresa en función de x te pone logaritmo de 100k logaritmo de k partido 1000 logaritmo de kq logaritmo de raíz cúbica de 10k logaritmo de 1 partido k y logaritmo de k elevado a 1 medio pues esto sería logaritmo de 100 más logaritmo de k como he dicho que esto es x sería 2 más x esto sería logaritmo de k menos logaritmo de 1000 sería x menos 3 esto sería 3x porque es 3 bajas y queda logaritmo de k esto sería 10 o sea logaritmo de 10 un tercio por logaritmo de 10 más logaritmo de k sería 1 más k más k lo que te voy a dar de partido 3 esto sería menos k o sea menos x 1 más x perdón y esto sería raíz de x fácil ¿no? ya l'ultimo ya no vamos dime vale 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 vale